acá amigos no nos cansamos de celda ni por un minuto así que hoy vamos a jugar a link to the past versión de gameboy advance ya que hace un par de días justamente en el nintendo direct anunciaron que más juegos iban a llegar ahora a la consola virtual a este servicio de paga que da la nintendo switch para que podamos revivir las joyas retro y así como en su tiempo jugamos el metro y 0 mission el primer juego rehecho de la historia de samus y de la franquicia ahora vamos con a link to the past y sobre todo por este anuncio de echoes of wisdom vamos a jugar esta versión de celda que nació en la super nintendo en el año de 1991 pero que hasta en el 2002 tuvo su versión para gameboy advance así que vamos a darle ya para que vean cómo se ve de genial de fantabuloso y como estamos jugando la versión europea nos da la posibilidad de escoger el idioma bien el mismo archivo a mí siempre me gusta llamar al protagonista por su nombre link que es curioso lo de a link to the past es el nombre del juego pero hace como una una analogía a cómo es ese enlace al pasado ya que en este juego viajamos al reino sagrado a una época oscura y anterior a los acontecimientos este es el tercer juego de celda ya que el primero fue el de nes y luego el adventure of link que también es de nes y que en un primer momento iba a ser iba a ser incluido en una trilogía trilogía de nes pero ya decidieron ponerlo para la super nintendo y el resto ya es historia así que esta versión de gameboy advance nos permite jugar tanto el link to the past como ya el force word no el force word adventure sino que el force word cosa que es raro porque miren necesitamos el cable link conectar vuestras consolas que vea según el número de jugadores como indica el diagrama y solo para que lo vean o sea le damos así y tenemos ahí la bueno un pequeño trailer silla del juego ya hemos llegado esa es la espada sagrada de la que estable la espada cuádruple con la misma bueno la misma esencia de minis cap y donde bat y es igual es el villano a vencer y bueno básicamente tenemos el force word acá que ahorita no no sé cómo hacer para disfrutarlo porque necesito estar conectando ya otras consolas pero si ahí está el juego que en su momento lo incluyeron en un recopilatorio con esos dos con este con el link to the past pero hoy al que nos interesa la mítica la mítica entrada de a link to the past hace mucho tiempo en hyrule un hermoso reino rodeado de bosques y montañas según la leyenda se ocultaba un poder omnipotente al que llamaban el poder dorado se hallaba de un lugar remoto y sagrado lejos del alcance del hombre hasta que un día se abrió de repente el portal que conducía a ese lugar y los hombres comenzaron a luchar entre ellos para hacerse con el poder dorado muchos atravesaron el portal y llegaron a la remota tierra dorada donde se ocultaba esa es la guerra santa pero ninguno regresó jamás y en su lugar a través de aquel portal llegó el mal ahí están los siete sabios y el rey pidió entonces a los siete sabios que sellaran el portal para proteger su reino los sabios que bueno ya son representados en ocarina del tiempo muchos caballeros perecieron mientras defendían a los siete sabios de la horda del mal hasta que los siete sabios terminaron el sello mágico y encerraron al mal para siempre o al menos eso creía pero el recuerdo de estos acontecimientos se perdió con el tiempo y se hizo leyenda vamos al icónico mapa de hyrule de a link to the past vean esos gráficos test en modo 7 ahí está el rey el rey de hyrule pero ahí está muerto vean ahí está como una calavera llamado a ganim llegó a hyrule desde una tierra desconocida y logró eliminar el rey de hyrule utilizando sus extraños poderes mágicos está la princesa celda en una celda y está el el mago a ganim hechizó a los soldados y rapto a las doncellas descendientes de los siete sabios para romper el 6 mierda y ahora le ha llegado la hora a la última de todas las doncellas la princesa celda tenemos que impedir eso y aquí entramos nosotros vean fue rediseñado el juego ayúdame ayúdame te lo ruego todos los iconos más que todo estoy prisionera en las mazmorras del castillo me llamo celda a ganim el mago ha hecho algo terrible a las demás doncellas ya sólo quedo yo a ganim se ha adueñado del castillo y quiere abrir el sello mágico con nuestros poderes estoy en las mazmorras del castillo te lo suplico ayúdame y ahí está el despertar del héroe link voy a salir un rato tengo algo importante que hacer pero no te preocupes volveré al amanecer no quiero que salgas de casa hasta que vuelva entendido sigue acostado y espérame aquí allá va nuestro tío nuestro tío que lastimosamente tiene un horrible final pero bueno aquí ya estamos controlando a nuestro joven héroe link considerado también el juego de celda más largo bueno más largo hasta la llegada de de bredos de wild tears of the kingdom pero este juego si contiene el mayor número de mazmorras creo que tiene 13 yo lo dije una curiosidad en un short bueno para que lo controlamos y podemos hacer acciones básicas como levantar jarrones como bueno cuando ya tengamos la espada atacar defendernos con el escudo y aquí vamos a conseguir la lámpara o linterna ha encontrado una linterna pulsa botón a para encender antorchas que alumbre en tu camino ok aquí podemos guardar continuar jugando salvapantallas y con un select podemos escoger o sea es el mismo la misma interfaz el mismo hd que en super nintendo solo que ahora como que han redistribuido un poquito pues la barra de magia y los corazones o sea pero son un cambio mínimo 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 pero el juego sigue siendo muy hermoso de hecho este es el primer celda que yo pude jugar en mi vida ayúdame estoy en las mazmorras del castillo en algún lugar cerca de la muralla hay una entrada oculta que lleva al jardín del palacio de aquí de tú no puedes entrar en el castillo mocoso vete a tu casa a dormir bueno aquí están los caballeros protectores de jair y pero como que hechizados y aquí podemos ver el mapa el mapa totalidad de jair un y hay quienes dicen de qué no es el mismo mapa de ecos of wisdom jack pero aquel juego aquel que el mapa de aquel juego sí que guarda muchas referencias muchos lugares casi que iguales de este mapa legendario de al into the past pero todavía creo que hace falta discutir un poco más todo eso porque no sabemos a ciencia cierta si ese es el mismo mapa de jair o que es otro diferente pero con cambios mínimos no creo que debe ser el mismo pero hoy aquí vamos a la entrada secreta que según bueno una una revista de nintendo si nosotros llegamos a este lugar en en que en menos de 10 segundos creo se te iba a descubrir una un lugar secreto con un montón de rupia debido a un tipo que ganó un concurso de la revista de nintendo power bueno aquí está nuestro tío o eres tú link no te dije que me esperaras en casa supongo que no puedes huir de tu destino toma coge mi espada y mi escudo te enseñaré la técnica secreta que sólo los caballeros de hyrule conoce mantén pulsado el botón a el botón b perdón para concentrar el poder en la hoja y suéltalo para descargarlo link debe rescatar a la princesa celda y cumplir el destino de nuestro linaje pero procura no caer víctima del destino link siempre recordaré el tiempo pobrecito ya falleció el tío de link y esa fue una particularidad de esta versión de game boy darle esos gritos a link ya que en la de super nintendo no 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 emite ningún sonido ningún grito ni nada así que hoy podemos encender eso ok y sigamos son las barritas de magia y 5 rupias con el tiempo obviamente vamos a ir recuperando más objetos más haciéndonos más fuerte a link to the past también está alojado el juego en el server de la super nintendo acá en la nintendo switch así que ya o sea ya están las dos versiones tanto de super nintendo como la de game boy advance o sea que años maravilloso no volver a revivir este juego ya en la game boy fue algo grandioso así que hoy entramos al imponente castillo de hyrun mierda malditos hijos de puta se supone que esos jarrones podemos caernos pero ahorita tenemos que ir a buscar a la princesa celda a ver estos mierda mierda me dijo de puta puta como te atreves a estarme lastimando a mí al descendiente del héroe aquí vamos a salir al exterior pero nos interesa más bajar vean que es genial es que ver esto en la game boy era como un golpe de nostalgia y verlo hoy en día también es como que guau es un apapacho al corazón esos celdas en 2d que hoy se extraña tanto pero tal vez con echoes of wisdom nos intentan regresar a esa mística tenemos que matar este caballero azul nos va a dar una llave y vamos a agarrar el mapa ya tienes el mapa pulsa el botón l para saber dónde estás y ver la mazmorra ok está el sistema de mapa a mí me gustaba hacer esto antes y hacer los que valieran verga creyéndose ok y ok malditos hijos de puta de un jarronazo los mato vaya tenemos que adentrarnos a lo más profundo de la mazmorra no pero me espera el grupo de dos para abajo para abajo para abajo aquí vamos a escapar un poco ok y vamos a ver el ataque giratorio se abrió estas puertas y vamos a agarrar un ítem súper especial y que nos ha acompañado desde el primer de ley en observar pero antes que nada vamos a matar este imbécil nos va a dar una llave y el tan famoso boomerang ha conseguido el boomerang pulsa select para poder seleccionarlo y prueban ahí está seleccionamos y este boomerang lo vamos a poder mejorar más adelante para convertirlo en un súper boomerang o boomerang mágico subimos acá y bajamos ya vamos a ir a a la parte a la parte ahí a inferior más inferior todavía y hoy nos vamos a enfrentar a un cabrón hijo de puta más grande pero tenemos que acabar el acabarlo acabarlo esto el boomerang nos va a ayudar a paralizarlo y a destruirlo a placer vaya ok vamos por aquí agarramos un jarrón y vean 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 qué tremendo pedazo de de magia y que nos persigue va pero con dos arronazos va y lo derrotamos ya tiene la llave maestra esta es la llave del señor de la mazmorra con ella podrás abrir cerraduras que no pueden abrir las llaves pequeñas ok está la princesa celda gracias link sabía que me encontrarías link escúchame el mago tiene hechizados a todos los soldados del castillo y temo que a mi padre le haya sucedido algo aún peor el mago es un ser terrible y malvado que posee poderes que apenas podemos imaginar entiendes lo que digo si ahora huyamos de aquí antes de que el mago nos descubra conozco un pasadizo secreto pero primero hay que salir del sótano subamos vaya aquí ya vamos con la princesa celda tenemos que rescatarla tenemos que sacarla al exterior y comienza una luchita por aquí vamos princesa esto recuerda bueno creo que ocarina del tiempo pudo haberse inspirado en esta secuencia de escape con celda ya que al final de ocarina tenemos que salir también de la torre de ganón entonces ahorita la volvamos a controlar puede que la carina se haya se haya volteado a ver esto para hacer para hacer para hacer esa secuencia para salir muy bien ahora tenemos que regresar a la sala donde estaba el rey el rey dejado para eso tenemos que irnos por acá para evitar a todos los enemigos de esos molestos y aunque hay acá y verga ya estamos bueno hay un pasadizo secreto en la sala del trono que conduce al santuario allí vive un sacerdote que nos ayudará debemos darnos prisa deberos daros prisa aquí entramos ya a otra parte esto lo podemos ir abriendo pero no hay nada vaya ese escudo se puede mover tienes una antorcha o una linterna ahí dentro está muy oscuro y no se ve nada estás listo ayúdeme a empujar lo por la izquierda aquí lo empujamos y perfecto ya está la entrada y aquí está todo oscuro por eso es que nos decían nos decía la princesa si teníamos algo y claro si tenemos claro algo y vamos a encender nos dan más que hay ahí como unos pinches ratones que nos dan rupias nos dan bastante rupias y las lámparas estas se van a ir apagando con el tiempo y 20 rupias genial son algo mañosas de esa ratita aquí hay como unos bueno una serpiente y una más alumbramos un poco y seguimos aquí estamos como en las cloacas del castillo aquí hay más de estas serpientes que parece como que tienen pico hay que hay que irlas derrotando porque a veces uno de esos enemigos tiene una llave va ahorita conseguimos una pero hay que irlos derrotando después de atravesar estas alcantarillas que estaremos muy cerca del santuario andemos con cuidado hay más ratas aquí vamos a hacer de exterminadores de plagas ok y sigamos para 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 ahora y mierda faltando vamos a limpiar la zona de monstruos ya muchos enemigos valieron verga ya más sigamos aquí creo que está la habitación donde un enemigo tiene una llave ahí está hay que ir los matando es un consejo aquí ya que hasta podríamos atorarnos si no sabemos eso y nos echamos acá esta es una puerta bueno es como un muro desquebrajado que lo podemos volar tanto con las bombas como con las botas de pegasus pero como no las tenemos todavía no podemos acceder a ahorita estamos abajo del cementerio y movemos este bloque va a matar ha sido muy manco la rata se mueve más rápido que yo ni un pinche corazón me dan no puedo pasar con el jarrón el santuario está justo justo detrás de esa puerta tira de la palanca que hay en la pared tiene que ser la palanca de la derecha está tienes que tirar de la palanca para abrir la puerta con herr ok porque si le doy el de la izquierda van a salir mucho más enemigos y hoy sí ya llegamos ya llegamos a donde el sacerdote es fácil es este tutorial esta introducción es bastante clara es bastante concisa y ya está princesa celda estáis a salvo ha sido tú quien la ha rescatado link si ha sido link quien me ha ayudado a escapar de la mazmorra cuando estaba prisionera el mago me dijo debo acabar contigo para abrir el sello link no dejes que la tierra de hyrule caiga bajo las garras del mago si rompe el sello de los siete sabios se adueñará de nuestra tierra y si eso sucediera el pueblo de hyrule nunca volvería a recuperar la paz antes de que ocurra antes de que sea tarde acaba con el mago siento una fuerza diabólica que guía los actos del mago y aumenta sus poderes mágicos la única arma capaz de derrotarle es la legendaria espada maestra pero la única persona que sabe del paradero de la espada es el anciano del pueblo dicen que él es uno de los pocos descendientes de los siete sabios quizás él pueda decirte más marcaré su casa en el mapa pero ten mucho cuidado ahora todos los soldados del castillo estarán buscando os buscándonos buscándonos a la princesa y a ti será mejor que os separéis yo ocultaré a la princesa celda aquí en el santuario no te preocupes ve y encuentra al anciano comprende lo que te digo sí ok vaya aquí nos van a dar una un contenedor un contenedor de corazón una pieza ya grandoso tototota y hoy sí ya salimos como al mundo exterior con ese tema tan característico y amado por todos los fans de celda y este puto me está jodiendo y vean este es el tan entrañable campo de jairo tan 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 y justo aquí abajo está cacarico aquí hay tantas cosas que se pueden hacer de hecho el anciano que me dijo la princesa tiene que ser este si eres tú link en que puedo ayudarte jovencito el anciano nadie ha vuelto a verlo desde que el mago comenzó a hacer de la suya pues no no es la espada maestra pues la verdad es que no me acuerdo muy bien del todo pero hace mucho tiempo un pueblo próspero conocido como los ilianos habitaba este lugar las leyendas hablan de tesoros con poderes mágicos de aquella época que aún se conserva la espada maestra forjada para luchar contra el mal es uno de esos tesoros dicen que ahora la espada duerme en lo más recóndito del bosque comprende si busca al anciano tiene que haber alguien que en el pueblo que sepa dónde está y sea prudente link bueno no era él entonces cuando estamos en las casas no podemos abrir el mapa y hay tantas cosas y ese bosque ese bosque que me dice es este vamos a matar aquí está el bosque pam 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 o sea si vamos a estar hasta lo más profundo de este bosque y ahí hay un cabrón que me quiere robar todo bueno aquí hay una réplica la tengo la espada maestra pero no no puede ser no puede ser esta vaya y aquí estamos ante las primeras palabras de link bueno ya había hablado un poquito en adventure of link pero aquí se demuestra que nuestro joven héroe puede articular palabras y puede mantener una conversación porque oigan está hablando en primera persona la tengo la espada maestra pero no no puede ser esta vaya así que huy la puta madre ya viene ese puto detrás vaya y aquí estamos en el predio ahí está la espada maestra verdadera pero no la puedo agarrar necesito que está en un idioma iliano extraño necesito obviamente los tres colgantes y los amigos ahorita pues han podido observar cómo es que se desenvuelve el juego en la nintendo switch muy claro muy vistoso muy colorido con una banda sonora muy entrañable muy nostálgica y pues la meca de los celdas en 2d cosa de lo más clásico no viene como que a mejorar todo lo que vimos en el primer celda de nes y que mantendría muchos de los elementos entrañables y clásicos de la saga de toda la franquicia como las piezas de corazón como las bombas el boomerang las botas de pegaso que se volverán a usar el miniscap y en fin un montón de cosas lo de las rupias también así que nada amigos yo me despido este gameplay si ha sido bastante corto ya que debemos de dirigirnos hacia la primera mazmorra acá a la del este esta es esa cabal luego pues tenemos que ir a la segunda que es esta la del desierto y la tercera que está arriba aquí está en estas como colinas ahí está la espada maestra ya salimos y claro ya después de tener la espada maestra tenemos que regresar al castillo de Hyrule para ya luego ser teletransportados al mundo oscuro al reino sagrado pero yo llego al final amigos gracias vamos a guardarlo y aquí está bueno antes un pequeño dato ahí está la vela la veleta de de pájaro que nos va a dar la la habilidad de poder teletransportarnos con la flauta cosa que se homenajeó en Link Between Worlds y ya tal vez aparecen en Echoes of Wisdom pero nada amigos yo me despido gracias por haber visto este gameplay recuerda ahí siempre apoyarme siempre subimos contenido siempre la pasamos bien siempre hacemos directos y yo les agradezco les agradezco mucho ese apoyo ese abrazo ese cariño que ustedes me brindan porque son el motor de este canal así que nada un abrazo y nos vemos pronto y y y y y y y